Y acá hoy Securitas armó una movida que ya te voy a empezar a contar y que estaría bueno. Que también a veces digo, copiamos lo malo, ¿por qué no copiamos lo malo? Que otra empresa también le copie, otras empresas le copien y se puede sumar mucha gente. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. ¿Cómo se está desarrollando esta movida? Con mucho éxito, muy contentos. Arrancamos a las 9 de la mañana. Ya tenemos varios donantes que se han testeado y veremos si tenemos suerte. Y la verdad que una jornada fantástica, el tiempo nos recontra acompañó. Por suerte. Por suerte. Y ahora a continuar la agenda de personas que van a venir a donar. Contarles además que tenemos una muy buena noticia, si bien estaba la agenda casi completa, hay cupos disponibles y quien no se haya agendado puede acercarse hasta Avenida Italia 4492, esquina Estanislao López, el edificio de Securitas. Y bueno, y ver si puede ser donante y salvar vidas, ¿no? Que es un poco la campaña de Amocentro y todo lo que das vuelve, que es en el marco de esta campaña que estamos realizando esta actividad. Eso está buenísimo. Vos recién lo mencionabas. Esto no es lo primero que hace Securitas durante la pandemia con respecto a la pandemia. Ha hecho otras actividades. Pero esto está impresionante porque, recordemos a la gente, primero hay que venir a sacarse una muestra. Igual eso lo va a explicar la gente que más sabe de eso. Pero hay que venir a sacarse una muestra para ver si están habilitados para donar. Y recién después, si la muestra está todo bien, pueden venir a donar plasma, que le va a servir a otras personas para pasar mejor esta enfermedad. Si querés, vamos yendo hacia donde está. No seguís, Nacho, vení. Guarda el escalón, Nacho. No te me vayas a enterrar ahí. Vení, vamos a pasar por acá, hacia el fondo. Esto están desde las 9 y hasta qué hora va? Estamos desde las 9 y está hasta las 5 de la tarde. Hasta las 17 horas. Y lo que vamos ahora, vamos al consultorio médico de Securitas. Securitas tiene un consultorio para todo el equipo. Un consultorio médico y un consultorio dentológico. Te voy a pedir el protocolo correspondiente. Ahí está. A cámara podemos. Sí, también, Nacho, poné la muñeca, ahí está. Le tiembla todo porque está con la cámara. Nos vimos que, bueno, está... Verónica. Verónica, buenos días, Vero. Bueno, te agarramos muy ocupada. Permiso, voy a pasar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, aquí andamos. Bueno, por favor, es un placer contar estas iniciativas que están buenísimas. Contame un poquito la parte más técnica, cómo hay que hacer para venir y qué es lo que hacen las personas cuando vienen. Bueno, en este caso se está desarrollando una jornada fija de donación, de aspirantes para donar plasma COVID. Le damos las gracias a Securitas por recibirnos y por organizar todo. Pero también hay jornadas móviles. O sea, vamos a las casas y en otros lugares, también en el interior, en distintas localidades del interior. El Hemocentro ha implementado una logística para poder llegar a todas aquellas personas que deseen evaluarse para ver si pueden ser donantes de plasma. Tienen que ser personas que hayan tenido COVID y estén recuperados. Bueno, ahí va. Esas son las condiciones. Que hayan tenido COVID, que estén recuperados. ¿Hay algún tiempo, digamos, de que tienen que estar recuperados hace tanto? Por lo menos que hayan pasado 14 días desde el alta. Que sean personas en general con buen estado de salud. El procedimiento puntualmente consta de una selección del donante. Se evalúa que haya un buen capital venoso para realizar lo que es el procedimiento de aféresis, de plasma aféresis. Luego, una entrevista de selección del donante con unas preguntas para evaluar la seguridad de esa donación, tanto para quien la realiza como para que no signifique un potencial, un daño para el posible receptor. Totalmente. Es importante esa de la sinceridad de quien lo va a realizar. Como cualquier donante, sea de sangre entera o de plasma. Si todo está en orden, se hace una extracción de muestras que van para banco de sangre, serología, inmunomatología y también para el Instituto Paster para la evaluación de lo que es el título de anticuerpos anti-COVID. Que tiene que ser para que la persona sea seleccionada mayor a uno en mil circulando. Y después que está eso, si está habilitado y todas las condiciones dadas, se le da la fecha y viene y dona el plan. Va a llegar más o menos en dos semanas un mensaje informándole si puede ser donante. Y a partir de ahí se comunican en forma personalizada para coordinar el procedimiento. Que en el caso del hemocentro lo realiza con su unidad móvil de aféresis. Viniendo a donde está la persona. Muchas gracias por toda la explicación y por tu laburo. ¿Vas a estar acá hasta las 5? Sí, vamos a estar hasta las 5. Muchas gracias. Y bueno, cualquier información que quieran buscar pueden entrar a hemocentro.uy. Y otra cosa a destacar, que quien no pueda donar plasma y esté en buen estado de salud también realice, acercándose puede ser al hemocentro de Maldonado o en alguna jornada móvil de donación de sangre entera o en algún centro de salud, donar sangre. Se necesita y ayudan a mucha gente también que se animen, que se animen y difundir más lo que es la cultura de la donación de sangre. Totalmente. Ya hemos hecho varias veces móviles durante esta pandemia. Gracias. Las dejo seguir trabajando sobre la importancia y lo importante que es donar sangre. Vamos a cerrar acá con Fernanda, felicitándola a ella y obviamente a todo Securitas por esta iniciativa. Que como dije al principio, ¿no? Está bueno que las empresas a veces se copien cosas buenas como esta, como esta iniciativa que es espectacular. Repetimos, de 9 a 17 todo el día de hoy pueden venir así nomás, sin agenda. Sin agenda vienen, los que tienen agenda vienen y los que no tienen agenda pueden venir. Y algo importante también es que estamos a entera disposición, si hay empresas que quieren implementar esto, para contarles la experiencia junto con Hemocentro. Genial. Eso es genial, que puedan compartir y que puedan todos seguir ayudando porque en esta época lo necesitamos todos, así que nos podemos dar una mano entre todos. Andy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Super interesante. Gracias por el canter. Gracias por el canter. Gracias por el canter. Gracias por el canter.